hola qué tal buenas tardes mi nombre es marta cita y trabajo aquí en esta universidad desde hace 26 años en el programa educativo de desarrollo de negocios área mercadotecnia bueno pues como les comenté llegué a esta universidad hace un poquito más de 26 años yo trabajaba en otra institución y pues salió una convocatoria y a mí me pareció muy interesante en dos sentidos por un lado el modelo educativo que promovía 70 por ciento de práctica y 30 por ciento de teoría y a mí eso me pareció muy muy atractivo y por otro lado pues el maravilloso horario que ofrecía de 7 a 3 porque yo en ese tiempo tenía hijitos pequeños entonces pues era conveniente para mí un horario de ese tipo bueno pues todo el todo el tiempo he estado en el programa educativo de mercadotecnia antes se llamaba comercialización después cambió el nombre ya se llamó tsu en desarrollo de negocios área mercadotecnia he colaborado con algunas otras áreas y bueno pues desde hace más de 10 años soy coordinadora de un cuerpo académico que se llama desarrollo no se llama este y se me fue sustentabilidad bueno pues después de 26 años la verdad es que he crecido muchísimo yo me doy cuenta que se ha aprendido muchísimas cosas en el desarrollo de este tiempo en la tutoría por ejemplo también en las formas de dar clases tuve que aprender a dar clases no solamente teóricas sino también a desarrollar proyectos junto con los estudiantes la universidad ha contribuido muchísimo no solamente mi desarrollo profesional sino también en mi desarrollo personal me ha ayudado a crecer y a entender que los seres humanos somos importantes y bueno la tutoría de verdad para mí sí fue muy muy trascendental porque deje de ver a los alumnos como meros alumnos para verlos como personas y acompañarlos en ese sentido bueno pues cuando eran chiquitos la verdad es que este han contribuido siempre muy fuertemente en mi desarrollo profesional porque aguantaron pues a una mamá que tenía trabajo que tenía compromisos que tomaba cursos porque tomaba muchísimos cursos y bueno pues aguantaron me acompañaron y ahora bueno pues ya son adultos y bueno como que están siguiendo el mismo camino porque también son bien tomadores de cursos pues sí como comentaba mucho crecimiento personal la universidad ha sido como mi otra familia tengo mi familia allá en la casa y la otra familia ha sido aquí conocido muchísima gente me siento muy contenida muy segura aunque hemos tenido cambios importantes pero me parece que para bien y yo estoy muy contenta de haber trabajado aquí de trabajar aquí actualmente y como es como te decía me siento muy contenida cada vez que pido una ayuda hay alguien siempre dispuesto a ayudar y esto es muy lindo muy muy lindo